Para ganarse más el favor y el apoyo de ese instrumento armado que debe velar con los intereses de todo el pueblo de Venezuela y por el respeto a la Constitución, le entregan a la Fuerza Armada buena parte de la administración pública, de actividades tradicionalmente similes en Venezuela y en el mundo, y además los excusan de no cumplir con sus obligaciones. Porque, por ejemplo, en materia de soberanía se olvidaron de defender ese equipo y se olvidaron también de defender la soberanía incluso dentro del territorio nacional cuando permite, por razones supuestamente ideológicas, que sabemos que tienen mucho que ver con la complicidad en el narcotráfico, que la guerrilla colombiana narcotraficante anden por el territorio nacional en convivencia o por la permisividad de las Fuerzas Armadas Nacionales. La explotación minera le entrega buena parte de la explotación minera ilegal y es contrabando a las Fuerzas Armadas y además permite el control militar humano sobre nuestras Fuerzas Armadas. En eso han convertido a lo que dio ser la fusión que le señala el artículo 328 a nuestras Fuerzas Armadas Nacionales. Y además de eso, nos convierten en poderes. Controla el animal, controlan las carillas y las aparecen, controlan el animal.